En el municipio diferentes actividades deportivas se están desarrollando con el fin de que la población andina practique actividad física y aproveche los espacios que se les brindan. Principalmente es cuidarnos y cuidar el momento en el que estamos, proteger el cuerpo de todas las enfermedades que tenemos, disponer el cuerpo, prevenir las enfermedades coronarias y combatirlas en lo máximo, además de esto, cambiar nuestro estado de ánimo. En la plazoleta de la institución educativa María Auxiliadora se están llevando a cabo las rumbas aeróbicas y noches saludables, jornadas a las que asisten niños y adultos. Noches saludables y rumba aeróbica son los días martes y jueves 7 de la noche acá en la plazoleta del María Auxiliadora. Con las caminatas saludables son los días miércoles 7 de la mañana. Otro espacio que se debe aprovechar es el gimnasio municipal, un escenario que cuenta con monitores y maquinaria para la práctica de los diferentes ejercicios, además horarios flexibles para que la comunidad pueda asistir. Estamos de lunes a viernes, constantemente de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 9 de la noche. En esta doble jornada diariamente realizamos diferentes tipos de actividades y también venimos realizando pues obviamente jornadas personales que tengan que ver con un desempeño diferente, individualmente catalogado como actividades funcionales personales. Los sábados de 7 de la mañana a 10 y los domingos no estamos en funcionamiento y los vestidos tampoco. Sala de bicicletas, máquinas de pierna, una sala media ligada al spinning, son algunos de los equipos que las personas que asistan al gimnasio pueden encontrar. Tenemos también aperturas, tenemos también juegos de mancuernas que van ligadas a las actividades funcionales personales y otro tipo de máquinas diferentes que en el momento en que la persona venga aquí al gimnasio ya le damos conocimiento acerca de todo ello. Las actividades realizadas al aire libre no tienen ningún costo, sin embargo por el servicio del gimnasio los usuarios deben asumir un costo de 25 mil pesos mensuales.